hola hola muy buenas amigos de youtube les saluda nuevamente hola beso duras pues aquí queriendo ayudar y aportar lo que es un vídeo más más conocimientos para cada uno de ustedes verdad en este vídeo tutorial amigo les enseñaré pues cómo hacer lo que es un efecto de croma lo que es quitar el fondo verde o fondos azules y poner lo que es un fondo de pantalla de lo que tú quieras verdad eliminar el fondo y poner otro fondo así de fácil este programa que vamos a utilizar es adobe a perfect lo abrimos una vez estando en adobe a perfect verificamos que el efecto si los tres estén activos y si no pues le damos activar lo que es aquí donde dice windows las ventanitas y le presionamos aquí y ya nos aparece una vez estando aquí en vivo grabamos el vídeo preferiblemente tiene que ser el fondo verde y azul y pues ya teniendo el vídeo lo vamos a seleccionar yo aquí tengo éste lo agarramos lo arrastramos y lo tenemos donde dice el proyecto y lo soltamos estando aquí amigos lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente arrastrar el videíto perdón a la línea de tiempo estando aquí como pueden ver pues en este video hay bastante sombra y eso perjudica verdad pero vamos a tratar de hacerlo muy bien ok estando en esto amigos nos vamos a efecto ya una vez acertado esto nos vamos a efecto y ponemos aquí ok ok entonces se llama ok este lo agarramos y lo ponemos en el vídeo una vez estando aquí amigos le damos aquí le damos aquí donde dice el este este herramientita y seleccionamos ahí y como pueden ver pues esto es lo que me ha borrado vamos a dar control z vamos a volver y vamos a seleccionar la sombra y aquí pues se mira un poco mejor bueno esto se trata de jugar amigos con con balance verdad entonces vamos a darle aquí donde dice este quiero que se mire bueno nos vamos aquí donde dice screen make para qué porque esto tiene que verse blanco y esto tiene que verse negro negro correcto por ahí vamos y le vamos encontrando lo que es ahí 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 como pueden ver pues aquí ya se va viendo lo que es el fondo negro y aquí se mira el los contactos se miran blanco aquí vamos jugando nosotros con el con esto de movimiento verdad una vez estando acá lo seleccionamos aquí también esto de blanco y de negro esto tenemos que seleccionar también por ahí más o menos por ahí lo tenemos 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 por ahí para allá lo tienen que quedar amigos para que se vean muy bien ahora les vamos a dar aquí donde dice el resultado final lo tenemos pues nada más que nos queda vamos a jugar con, con este muñeco que tenemos aquí, este aliquino, ahora no podemos ir acá, pero todo esto solo se trata de color, y ustedes lo pueden ir arreglando, con el color que ustedes quieran. Ok, teniendo esto aquí amigos, aquí hay una parte de lo que es para borrarlo con una orilla, una orilla, con la orilla pues, tiene 4, y también si ustedes quieren ponerle un ejercito de resalto para ver lo que les gusta, pero yo no lo hago verdad, eso es a gusto detalle. Pues una vez ya estando aquí amigos, pues eso es todo lo que ustedes quieren hacer, y ahora vamos a ver, y vamos a ponerle a un fondo, yo voy a poner un fondo, yo voy a ponerle un fondo, y yo voy a ponerle un fondo que tengo acá. El fondo de la llámica, lo vamos a poner acá, que me están en el fondo de la llámica, vamos a agarrar la imagen y la vamos a poner, Y ya tenemos el fondo de nuestra Ok amigos, hay otro efecto también que ustedes tienen que utilizar Esto se llama level Esto también lo agarramos Lo tenemos que utilizar en el video Y ustedes miren que si no, 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 no lo da Esto se va a mostrar en el video Ok, una vez estamos aquí amigos Esta semana es para usar los videos de ustedes Se pueden poner aquí un poquito ¿Vale? Pueden gustarlos todos ustedes Se van a gustar Se van a gustar Se van a gustar Se van a gustar Si ustedes Necesitan Ponerles más blanco O más negro Ya lo hacen con este balance Y ustedes lo van a ir quitando al gusto Ya los dedos lo voy a hacer Más blanco Más blanco Y lo voy a hacer Y aquí les dejo amigos lo que es el video Pues ya, ya hecho Así ha quedado verdad Una vez ya renderizado Esto es amigos Va a ser Algo que es el video Quitarlo en fondo y ponerlo en el video Para que no olvides Amigos también suscribirse ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!